hola hola qué tal hoy ha pasado lo más fuerte de las navidades noche buena navidad y san este van a cataluña que se celebra que es cuando vamos a a comer los los canalones no en san este van san este va que es dios vale bueno pues yo vengo a hacer un vídeo un poco ilustrativo de lo que han sido estas fiestas pues estas fiestas se las hemos pasado el 24 solitos aquí en casa el 24 noche buena comido turroncicos y hablando y estar solos vale el 25 con mi madre el 25 de diciembre navidad y con mis sobrinos y el 26 san esteban que se celebra en cataluña en casa de mi suegra de mis suegros y bueno pues esto es lo que básicamente de forma ilustrativa os explico mis navidades ahora pasaremos la noche vieja aquí en casas juntitos los dos michael y yo no es que no queremos salir a ningún lado nos apetece ya lo hemos hecho en otras ocasiones y la verdad es un jaleo hay muchas noches para salir no tenemos por salir en la noche de fin de año precisamente no y bueno y año nuevo en casa de mi madre otra vez y luego sólo faltarán los reyes al que me traen los reyes magos que para navidad se aporta muy bien papá noel con este cojín de cerezas cojín de huesos de cerezas que me lo uso mucho para las cervicales que los tengo jodidas ahora vale y me gusta mucho el regalo que me ha traído papá noel el cojín de cerezas de huesos de cerezas en el microondas y hace para de pm de pm va vale pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy es un vídeo breve vídeo corto conciso y os deseo que paséis una muy feliz navidad y nos vemos ya el año que viene besitos adiós adiós Gracias.